Estamos de fiesta Ya somos más de 100.000 suscriptores en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales 100.000 almas 100.000 creyentes 100.000 personas que aman a Dios Nos alegra compartir nuestra fe con usted Seguiremos acompañándonos Crearemos más y mejor contenido Ayúdanos a crecer más Suscríbete y comparte nuestro contenido 100.000 gracias por hacer parte de nuestra familia 100.000 bendiciones para todos ustedes Gracias Recién llegado el Papa Francisco Al pontificado En unión con el Papa Benedicto Se publicó una bella carta Se puede decir que en esa carta Está resumido el pensamiento El Papa Benedicto y el Papa Francisco Y en esa carta Mire lo que nos dice en el número 3 Debemos descubrir de nuevo El gusto de alimentarnos con la palabra de Dios Transmitida fielmente por la iglesia Y con el pan de la vida Y con el pan de la vida Ofrecido como sustento a todos los que son sus discípulos Por eso entonces, estamos cada día con el pan de la vida, con el pan de la palabra de Dios Para que alimentemos nuestra fe, nuestra conversión, nuestro caminar en el Señor Hoy nos ofrece el Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, de los versos 14 a 23 En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada Pero algunos decían, éste expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba Casa por casa Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios Eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence Entonces, le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes El que no está conmigo está contra mí Y el que no recoge conmigo desparrama Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mira, yo quisiera que de este evangelio de hoy guardáramos dos cosas La primera es al inicio del evangelio Jesús expulsa un demonio que era mudo O sea, que no dejaba hablar Y una vez expulsado, habló aquel mudo Mira, cuántos de nosotros estamos mudos, ¿verdad? Porque no hablamos sino tonterías, sandeces Pero no hablamos cosas que edifican No hablamos realmente de la belleza del Señor, de sus obras No hablamos la sinceridad Estamos como mudos No damos un mensaje, una palabra que realmente estimule al otro Por eso dígamosle hoy al Señor Señor, yo también soy ese mudo del evangelio Señor, sáname Suelta mi boca para que hable la verdad y el bien Pero una segunda mirada al evangelio es aquella De que no dejemos abierta la puerta para que entre a nosotros el mal Para que entre a nosotros aquello que nos pudre Aquello que viene a empañar nuestra vida Sino que sepamos entonces estar siempre vigilantes, atentos Y siempre en la oración Que el Espíritu del Señor El Espíritu es la fortaleza que nos lleva a su amor Señor, suelta mis labios Para alabarte y bendecirte Y siempre hablar el bien Que el Señor nos ilumine hoy En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén